El enamorado invisible de L.E.R.I. Quinn Roger Bowen tenía unos 30 años. Era ojizarco y blanco, alto y risueño. Hablaba inglés con un acento jarvadiano. Bebía ocasionales cócteles. Fumaba más a cigarrillos de lo conveniente. Sentía gran cariño por su único pariente. Una anciana tía que vivía de sus rentas en San Francisco y equilibraba sus lecturas entre Sabatini y Shaw. Y ejercía toda la abogacía que podía practicarse en Corsica, Nueva York. Población 745 al más. En donde había nacido, hurtado manzana hasta el huerto del anciano Carter, nadado en cueros en el arroyo del intendente y cortejado a Iris Scott. Narrado en cueros en el arroyo del intendente y cortejado a Iris Scott los sábados por la noche en la galería del pabellón de Corsica. Dos orquestas, ejecución continuada. Según sus conocidos, que eran el ciento por ciento de la población de Corsica, Roger era un príncipe, un muchacho bonísimo, sin pizca de petulancia y servicial en todo. Según sus amigos, los más de los cuales compartían la misma residencia, la pensión de Michael Scott de Jasmine Street contigua a la Main Street, no existía en toda la tierra un joven más gentil, bondadoso e inofensivo que él. A la media hora de su arribo a Corsica, procedente de Nueva York, el señor Elite Queen, había conseguido auscultar los sentimientos de la población de Corsica, referente a su más comentado ciudadano. Se enteró de algo por la boca del señor Klaus, el almacenero de Main Street. De otros detalles le informó un pilluelo que jugaba cerca del juzgado del condado. Y muchísimo más le dijo la señorita Parkins, esposa del cartero de Corsica. Del que menos pudo averiguar fue del propio Roger Bowen, quien parecía un joven asaz decente y simpático, y atónito por la desgracia que cayera sobre él. Y atónito por la desgracia que cayera sobre él. Al dejar la cárcel estatal y dirigirse a la pensión aludida, en donde residían los mejores amigos de Roger Bowen, responsables de su precipitado viaje a Corsica, cabilaba el señor Ellery en que era asombroso que ese espejo de virtudes yaciera en un calabozo, aguardando ser juzgado por un asesinato en primer grado. —Vamos, vamos —manifestó el señor Ellery Queen, balanceándose en el balcón de cortinas rosadas—. —El asunto no será tan malo como dicen. De acuerdo con lo declarado por Bowen, el padre Anthony estrujó sus manos huesudas. —Yo mismo bauticé a Roger —dijo con acento trémulo. —No es posible, señor Queen, yo mismo lo bauticé. Y él mismo me juró no haber asesinado a MacGovern, y yo le creo. Y sin embargo, John Graham, el más notable abogado del condado, defensor de Roger, asevera que este es uno de los peores casos que ve en su carrera. —En cuanto a eso —masculló el ciclópeo Scott—. El mismo muchacho ha admitido las dificultades de su situación. No lo creería culpable aunque lo confesara el mismo Roger. —Todo cuanto sé decirles —terció la señora Gandhi desde su silla de ruedas—. Este, quienquiera diga que Roger Bowen asesinó a ese majadero de Nueva York es un imbécil sin remedio. —Admitamos que Roger permaneció solo en su cuarto la noche del crimen. ¿Qué hay con eso? ¿Acaso una persona no puede tener el derecho de irse a dormir? —¿Y cómo diablos podría haber testigos de eso, señor Quinn? Oh, no. —Roger no es ningún criminal ni pillastre, como tantos que yo conozco. —No tiene coartadas —suspiró Ellery. —Eso empeora las cosas —masculló Pringle—. Jefe de policía de Corsica, hombre obeso y membrudo. —Ojalguien hubiera estado con él la noche fatal. Desde luego —se apresuró a agregar, captando la furibunda ojeada de la señora Gandhi—. No creo que Roger haya asesinado a MacGover. Pero cuando oí decir que había altercado con él y... —Ah —murmuró Ellery—. ¿Con qué cambiaron golpes, eh? ¿Alguno formuló amenazas contra el otro? —No hubo golpes —respondió el padre Anthony, pero altercaron. MacGover fue asesinado de un tiro alrededor de la medianoche. Y Roger tuvo un cambio de palabras con él menos de una hora antes. —A decir verdad, señor. No fue esa la primera vez. Ya habían discutido en diferentes ocasiones. Y todo eso es motivo suficiente para el fiscal del distrito. —Sí, pero ¿y el proyectil? —gruñó Michael Scott. —Sí —puntualizó el doctor Dodd—. Hombre de breve estatura, expresión vivaz e inteligente. Soy médico forense del condado y empresario de pompas fúnebres. Y era deber mío examinar la bala extraída del cuerpo de MacGover en la autopsia. Cuando Pringle detuvo a Roger por sospechas, se incautó de su revólver y comparamos la marca del proyectil. —¿Las marcas del proyectil? —moduló Ellery. —¡Oh, no confiamos demasiado en nuestro criterio! —dijo el médico forense. —Todo esto es sumamente desagradable. Pero un funcionario de la justicia debe ser leal a su juramento. Enviamos la bala y el arma a Nueva York para ser examinados por un perito en balística. Su informe confirmó nuestros hallazgos. ¿Qué podíamos hacer? Pringle arrestó al pobre Roger. —¿Poseía Bowen licencia para llevar armas? —inquirió Ellery. —Sí —murmuró el policía. —Muchas personas tienen licencia. Abunda la buena caza en nuestras colinas. El crimen fue perpetrado con un arma calibre 38, con el col automático de Roger, que es un revólver de primera. —¿Es buen tirador? —Ya lo creo que sí —exclamó Scott. —Si lo sabré yo, que guardo seis cascos de una bomba alemana en el cuerpo. —Desde que aquello estalló cerca mío en las trincheras de Belú. —Beló. —Desde que aquello estalló cerca mía en las trincheras de Belú. —Es un excelente tirador —indicó el médico forense. A menudo salimos juntos a cazar. Y le he visto acertar a la carrera a más de 50 yardas de distancia. Utilizaba solo su colt. —Desdeñaba el fusil. —Pues afirmaba que era demasiado fácil acertar con él y eso restaba atractivos al deporte. —¿Pero qué dice el señor Roger Bowen de todo esto? —inquirió el joven. —No quiso contestar a ninguna de mis preguntas. —Roger dice que él no asesinó a MacGovern, y eso es bastante para mí. —Pero no para el fiscal del distrito, ¿verdad? —suspiró Ellery. —Bien, como utilizaron su colt, se colige que alguien se lo hurtó, reintegrándoselo en secreto después del homicidio. Los hombres se miraron con expresión embarazada, y el sacerdote sonrió con débil y orgullosa sonrisa. —Es increíble —rumió en Scott. —Graham, nuestro abogado, dijo a Roger. —Es absolutamente necesario que testifique que alguien podría haberle hurtado el arma. Su propia vida depende de esas declaraciones. —¿Y qué cree usted que contestó Bowen? —No, eso no es verdad. Nadie podía haberme hurtado el arma. —Mi sueño es ligero y el armario donde guardo el revólver está junto a la cama. Y de noche siempre echo la llave a la puerta. Ninguno podría haber penetrado en mi dormitorio y apoderarse del revólver. No afirmaré jamás semejante mentira. Ellery arrojó humo, dando un silbido agudo. —Como los héroes legendarios, ¿eh? Musito. En fin, con referencia a esa serie de altercados. Se me ha dado a entender que el móvil fue… Iris Scott. Moduló una voz desde la puertecilla. —No, no se levante, señor Quinn. —Está bien, papá. Soy mayor de edad y no existe motivo alguno para ocultarle al señor Quinn lo que ya es la comitilla de toda la población. Su voz se estranguló. —¿Qué quieres saber, señor Quinn? El señor Quinn parecía afectado de parálisis lingüent. De pie y con la boca abierta estaba atónito y pasmado. La belleza en el poblacho de Corsica constituía un milagro estupendo. Con que aquella criatura era Iris Scott, ¿eh? Magnífico nombre, papá Michael. Iris era fresca, suave y delicada como la misma flor de lis, cuyo nombre llevaba. Sus extraños ojos negros parecían mantenerle en estado de enajenación. Y de este modo comprendió nuestro pesquisante por qué un espejo de caballeros como Roger Bowen enfrentaba, con admirable entereza, tan sombrío futuro. Aun cuando Ellery hubiese sido ciego a su hermosura, los hombres del balcón se la habrían hecho ver. Dot la contemplaba con lejana adoración. Pringle la devoraba con sus ojos sedientos de belleza. Sí, hasta Pringle. Hasta aquel enorme y obeso anciano. Y los ojos del padre Anthony traslucían orgullo y tristeza. Pero los ojos de Michael sólo relucía el júbilo de la posesión. Iris era circe y besta a la vez. Y podría haber impulsado a un hombre al crimen como a un poeta al éxtasis lírico. Bueno, dijo Ellery, exhalando un suspiro. Una agradable sorpresa. Siéntese, señorita Scott. Mientras recobro el aliento. ¿Ese McGovern era admirador suyo? Los tacones de la joven repiquetearon sobre el piso. Sí, contestó en voz baja. Bien podría llamarse de ese modo. Y yo simpatizaba con él. Era distinto a los demás del pueblo. Era un artista de Nueva York. Vino a Corsica hace seis meses para pintar nuestras hermosas colinas. Sabía tantas cosas. Tanto había viajado por Francia, por Alemania y Gran Bretaña. Contaba con tantos amigos célebres. Aquí somos casi campesinos, señor Quinn. Y yo nunca había conocido a nadie como él. Un mequetrefe tortuoso. Si la vio la señora Gandhi. Perdone, señorita Iris. Sonrió Ellery. ¿Pero amaba a ese hombre? Yo, en fin. Ahora que está muerto, creo que no. La muerte muestra las cosas de color distinto. ¿Acaso ahora no veo tal cual era, en realidad? Pero tengo entendido que usted pasaba sus horas con él. En efecto, señor Quinn. Después de un breve silencio, Michael Scott masculló roncamente. No me agrada entremeterme en los asuntos de mi hija. Yo la dejé siempre que viviera su vida. Pero confieso que nunca hice buenas migas con MacGovern. El hombre era zalamero y... Yo no le confiaría un centavo. Así se lo advertía a Iris, pero ella no quiso escucharme. Le se quedó aquí más tiempo del que esperaba, debiéndome cinco semanas de alquiler. La fe del hombre se puso tétrica. —¿Para qué se vino a Corsica a ese perro? ¿Para qué andan rondando tantos pantalones a mi iris? —Admiro ese perfecto interrogante retórico —moduló Ellery. —¿Y Roger Bowen, señorita Scott? —Nos criamos juntos —replicó la muchacha con su acento bajo. De súbito levantó la cabeza casi con ira. —Desde el principio mismo nuestro casamiento había quedado concertado. Creo que fue eso lo que me resintió contra... todos. Y luego la llegada de MacGovern. Roger estaba furioso con él. En cierta ocasión, hace varias semanas, amenazó matarle. Todos nosotros lo oímos. Los dos discutían en ese vestíbulo. Y nosotros estábamos sentados aquí. Hubo un nuevo silencio y luego Ellery expresó serenamente. —¿Y cree usted que Roger asesinó a ese hombre, señorita Iris? La muchacha levantó sus espléndidos ojazos. No. Roger no es un asesino. Estaba furioso contra el otro, pero nada más. Repentinamente, Iris rompió a llorar. Michael se puso como la grana. El sacerdote hizo una mueca de dolor. Los otros esbozaron sendos visajes. —Discúlpenme —balbuceó ella finalmente. —Siento mucho que... —¿Y quién, según usted, mató a MacGovern? —preguntó el detective. —Señor Quinn, no lo sé. —¿Y ustedes? Los demás menearon la cabeza. —Bueno, usted, señor Pringle, mencionó anteriormente que la habitación de MacGovern había sido dejada precisamente como la encontraron la noche del crimen. A propósito, ¿qué hicieron con el cuerpo? —Después de la investigación, señor Quinn, lo retuvimos en la morgue para averiguar si tenía parientes que reclamaran el cadáver. Sin embargo, MacGovern parecía solo en el mundo. Ni siquiera sus amigos se presentaron para rendirle los últimos homenajes. No dejó nada, salvo unos efectos insignificantes en su estudio de Nueva York. Yo mismo hice que lo enterraran en el nuevo cementerio de Corsica con el ritual de rigor. —Aquí está la llave —murmuró el policía luchando por ponerse de pie. —Debo marcharme a Lower Village. Dodd le dirá todo lo que necesite saber. Espero que... —¿Vamos, padre? —indicó sin volverse. —Sí —replicó el padre Anthony. —Señor Quinn, a sus órdenes. Cualquier cosa que... Sus delgados hombros se curvaron mientras echaba a andar tras de Pringle por la cera de cemento. —Excúsenos usted, señora Gandhi —dijo Ellery. —¿Quién descubrió el cuerpo? —inquirió mientras subían las escaleras sumidos en la penumbra de la casa. —Fui yo, señor —suspiró el forense. —Vivo en esta pensión desde hace doce años, desde el fallecimiento de la señora Scott. —Somos un par de viejos solterones, ¿eh, Michael? —Entrambos suspiraron. —El hecho sucedió aquella terrible noche borrascosa. —El hecho sucedió aquella terrible noche borrascosa de las semanas pasadas. —Había estado leyendo en mi habitación y alrededor de la medianoche me encaminé al cuarto de baño del vestíbulo de Los Altos antes de meterme en la cama. Pasé frente a la habitación de McGovern. La puerta estaba abierta y encendida a la luz. El joven, sentado en una silla, volvía el rostro a la puerta. El forense se encogió de hombros. Advertí al punto que estaba muerto. Un balazo en el corazón. La sangre fluyó sobre su pijama. —En fin. —Desperté enseguida a Michael. La muchacha nos oyó hablar y vino tras nuestro... El grupo se detuvo en el rellano de la escalera. Ellery oyó que Iris retenía el aliento. Scott jadeaba como un viejo fuelle. —¿Hacía mucho que estaba muerto? —preguntó el detective dirigiéndose hacia una puerta cerrada, señalada por el médico forense. —No apenas unos minutos. El cuerpo estaba todavía caliente. Falleció instantáneamente. —Presumo que la tormenta fue un estorbo para que fuera oído el disparo, ¿verdad? El doctor Dodd asintió. Insertando la llave que le entregara Pringle, el joven la hizo girar en la cerradura. Luego abrió la puerta. Nadie dijo nada. El sol invadía la habitación que era amplia y de contornos y moblaje... iguales a la de Ellery. La cama era idéntica, acondicionada de manera similar entre las dos ventanas. La mesa y la silla de caña, colocadas en medio del cuarto, podrían haber procedido del de Ellery. La alfombra, el escritorio, el armario... Había una sutil diferenciación. —¿Todos sus cuartos están amueblados exactamente de la misma manera? —preguntó. Scott enarcó sus frondosas cejas. —Seguramente, señor Quinn. Cuando establecí este negocio, cambiando la finca en pensión, compré muchísimas piezas iguales en el remate de Albany. Todas estas habitaciones de los altos son exactamente iguales. ¿Por qué? —Digo solo que es interesante. Ellery observó la habitación con sus ojos grises. No percibió señales de lucha. Directamente delante de la puerta estaban la mesa y la silla de cañas. En línea recta con la puerta y la silla, pero al otro lado de la habitación vio Ellery un armario anticuado, apoyado contra el muro. Sin volverse, dijo. —Ese armario en mi cuarto está colocado entre las dos ventanas. Detrás suyo percibió el suave respirar de la jovencita. —¡Oh, papá! El armario no estaba allí cuando el señor MacGover vivía aquí. —Es curioso —murmuró Scott. —¿Pero en la noche del crimen se hallaba el armario donde se encuentra ahora? —Sí, creo que sí —dijo Eris con acento perplejo. —Claro que sí —terció el forense. Recuerdo haberlo visto en ese lugar. —Bueno —moduló Ellery apartándose de la puerta—. Ya tenemos algo con que comenzar a trabajar. Adelantándose hacia el mueble, tironeó de él hasta retirarlo del muro. Se arrodilló detrás del mismo. Revisó la pared pulgada a pulgada, con gran atención. Súbitamente se detuvo. Acababa de descubrir una mella dura en el yeso. A menos de un pie del zócalo, medía alrededor de un cuarto de pulgada de diámetro. Era casi circular, y tenía unas fracciones de pulgada de profundidad. Un fragmento de yeso se había desprendido, cayendo al suelo. En donde lo descubrió el perspicaz detective neoyorquino. Cuando se levantó, su semblante reflejaba desilusión. Regresó a la puerta diciendo —¿Poca cosa? ¿Estás seguro de que nada se tocó desde la noche del crimen? Bajo mi palabra de honor, gruñó Scott. Hmm. Veo que algunos de los efectos personales de MacGover aún están aquí. Revisó minuciosamente el jefe de policía a este cuarto la noche del asesinato, Dr. Dot. Desde luego. Pero no logró encontrar nada. Terció Scott. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente nada? Caramba, todos nosotros presenciamos el registro. Sonriente examinó Ellery al cuarto con expresión curiosa. No tenía la intención de ofenderle, señor Scott. Creo que voy a retirarme a mi cuarto para cavilar un poco. Con su permiso, doctor, me voy a guardar la llave. Por supuesto. Ya sabe, cualquier cosa que... Mil gracias. ¿Dónde estará usted si averiguamos algo de importancia? En mi oficina de Main Street. Bien. Sonrió Ellery de nuevo, hizo girar la llave en la madura y se encaminó lentamente a su dormitorio. El cuarto estaba fresco y el ambiente acogedor. El joven detective se tendió sobre el lecho, las manos cruzadas tras la cabeza acabilando. Se sumía en el silencio del viejo caserón. Percibió los ligeros pasos de Iris en el vestíbulo. Después, la voz de Michael Scott, dando órdenes en la planta baja. Continuó reclinado unos veinte minutos. Repentinamente, saltó de la cama y se precipitó a la puerta. Entreabriéndola un poco, escuchó, vía libre. Con pasos quedos, el joven salió al vestíbulo y se dirigió al cuarto del muerto, que abrió con la llave cedida por Pringle. Instantes después, tornaba a cerrarla detrás de sí. Si existe algún sentido de lógica en este mundo desastrado, murmuraba, dirigiéndose a la silla de cañas en que estaba MacGover al morir. De rodillas examinó el tejido de cañas que formaba el respaldo de la silla. Pero no logró descubrir nada anormal. Ceñudo, comenzó a vagar por la habitación. Tanteó debajo de los muebles, exploró el suelo por debajo del lecho. Como un zapador en la tierra de nadie, pero no obtuvo ningún éxito. Enfurruñado, sacudió el polvo adherido a sus ropas. En el momento en que volvía a su lugar el contenido de la canasta de ropa sucia, su faz se iluminó. Cielo, ¿será posible que…? Abandonando la habitación, cerró la puerta con llave, cerró la puerta con llave, y afectuó un cauteloso reconocimiento por el vestíbulo, aguzando los oídos. Al parecer, se encontraba solo. Silenciosamente, sin sentir el menor remordimiento, Ellery comenzó a revisar habitación por habitación. Y fue en la silla de cañas de la cuarta habitación inspeccionada donde el joven descubrió lo que sus deducciones le movieron a abarruntar. La habitación pertenecía a la misma persona de cuya culpabilidad comenzaba a sospechar. Abandonada la habitación con infinitas precauciones, luego de dejar las cosas como la encontrara, Ellery retornó a su cuarto. Se lavó la cara y las manos, se ajustó la corbata, se cepilló las ropas, y con soñadora sonrisa, descendió las escaleras. Encontró a la señora gandilla Michael Scott en el balcón enfrascados en reñidísimo partido de Whist. Ellery, riendo por su coleto, se encaminó a los fondos de la planta baja. Descubrió a la jovencita en una gran cocina a la antigua, revolviendo un menjunje de delicioso lorcillo, acondicionado sobre un horno enorme. El calor había encarnado sus mejillas, y con aquel delantalillo blanco, Iris estaba por de más apetitosa. —¿Qué ocurre, señor Queen? —preguntó ansiosamente, y enfrentándolo con sus suplicantes ojos—, ¿alguna novedad? —¿Acaso le ama tanto? —suspiró Ellery absorbiendo toda su belleza. —¡Feliz Roger! —Iris, hija mía, perdone el tratamiento paternal. —Vamos progresando. Puedo afirmar que el joven lotario afronta perspectivas más rosadas que esta mañana. —Oh, señor Queen, ¿es posible que…? —Oh. Sentado en una silla de cocina, el joven escamoteó un bollo azucarado de una fuente colocada sobre la mesa. Lo masticó, lo engulló, hizo un gesto crítico, sonrió y acabó por robar otro. —¿Son suyos? —Delicioso. Una verdadera Lucrecia. O pienso en la fiel Penélope. —Si esta es una muestra de su modo de cocinar. —De hornear. La joven se precipitó hacia él, le tomó la mano y se la apretó contra el pecho. —Oh, si supiera cómo le amo. ¿Cómo? Ahora que languidece en esa horrible cárcel. —Iris se estremeció. —Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. —Con dulzura, Ellery desligó su mano. —Vamos, querida, no lo vuelva a hacer jamás. Que eso me hace sentirme Dios. —Uf. Se jugó el sudor de la frente. Escúcheme ahora. Existe algo que puede usted hacer por él. —Cualquier cosa. La carita de la muchacha se puso radiante. —¿Es cierto que Samuel Dodd cumple fielmente con sus deberes? —preguntó Ellery, incorporándose. —Iris abrió tamaños ojos. —¿Sam Dodd? —Oh. Él toma muy en serio su cargo, si es eso lo que usted insinúa. —Ya me lo imaginaba. La cosa se complica. Con todo debemos afrontar la realidad, mi querida diosa. ¿Va usted a conquistarse al Dr. Dodd? —Distrayéndole un poco de su oficinesca existencia. —¿O acaso no lo sabe usted hacer? Los ojos negros se llenaron de cólera. —Señor Quinn. —Tutut. Esa expresión le queda requete bien. —No, no insinúo nada drástico, hija mía. Necesito otro bollo para avivar mi inteligencia. Se sirvió dos nuevos bollos. ¿No podría usted conseguir que él le lleve esta noche al cinematógrafo? Su presencia en la casa complica las cosas. Y necesito sacarle de en medio, pues será muy capaz de llamar a las fuerzas del Estado para detenerme. —San Dodd hará lo que yo le mande —respondió ella—, pero no entiendo. —¿Por qué? —masculló el Eri infiriendo otro bollito. —Así lo quiero, juta. —Esta noche pienso pasar por encima de su autoridad. Algo hay que preciso realizar sin más relaciones y sin el engorro de papeles. Lo que haré es casi ilegal, si no criminal. —Dodd podría cooperar, pero sospecho que no nos ayudará. —¿Será de utilidad para Roger? —preguntó ella mirándolo fijamente. —Basta, enorme y formidablemente útil. —Entonces cuente conmigo. Bajando los ojos, Eri continuó. —Y ahora, si tiene la bondad de retirarse de mi cocina, señor Quinn, seguiré preparando la cena. Y creo que usted... —la muchacha huyó hasta el horno, levantando la cuchara. Es maravilloso. El señor Eri Quinn tragó saliva, enrojeció y se batió en precipitada retirada. Cuando empujó la puerta del hambre tejido, descubrió que la señora Gandhi se había marchado. Y que Scott estaba sentado con el padre Anthony en el balcón, silenciosamente. —Justamente lo andaba buscando. —dijo. —¿Dónde está la señora Gandhi? —Dicho sea de paso, ¿cómo se las compone para subir las escaleras con esa silla de ruedas? —No necesita subirlas, pues su cuarto está en la planta baja. Respondió Scott. —¿Y bien, señor Quinn? —Padre —dijo Ellery sentándose—. —¿Algo me dice que usted sirve honestamente a una ley más alta que la del hombre? El anciano le estudió un segundo. —Poco sé de leyes, señor Quinn. Sirvo a dos amos, a Cristo y a las almas por las que él murió en la cruz. Ellery consideró en silencio aquellas palabras. —Señor Scott —dijo luego—, hace poco afirmó usted haber combatido en Bellewood. —¿No entraña horror alguno para usted? Los ojos del macizo hostelero se clavaron en los de Ellery. —Señor Quinn, yo vi a mi mejor amigo seccionado en dos a un paso de mi trinchera. Y tuve que recogerle los intestinos con las manos. No. Nada temo después de contemplar tantos horrores. —Muy bien —dijo Ellery. —Aramis, Portos y, si se me permite, D'Artagnan. Es un poquito presuntuoso, pero servirá para el caso. —Padre, señor Scott. El sacerdote y el obeso excombatiente le miraron los labios. ¿Me ayudarán esta noche a abrir una tumba? La víspera de Santa Valpurga hacía meses que había pasado. No obstante, aquella noche danzaban las brujas. Sí, danzaban en las sombras arrojadas por la luna obscurecida sobre las quebradas laderas de las colinas. Chillaban y rechinaban los dientes alrededor de las mudas expectantes sepulturas. El señor Ellery Queen se sentía jubiloso de que aquella noche fuera uno de los tres. El cementerio, cubierto de altos árboles, se extendía en los anedaños de Corsica, circundado de hierros. Una brisa helada soplaba remolinando los cabellos. Las lápidas relumbraban sobre la falda de la colina como huesos pelados y blanqueados por los vientos. Una nube arrenegrida, preñada de lluvia, ocultó a medias la luna. Los árboles susurraban sin cesar. No, no era una cosa asad difícil imaginar danzas de hechiceras en aquella sonedad de muerte y de frío. Caminaban en silencio, instintivamente juntos. El padre Anthony parecía desafiar a los espíritus con su semblante grave y entenebrecido, pero impávido. Ellery y Michael Scott se arrastraban tras él, abatidos bajo el peso de azadas, picos, cuerdas. En toda la cuesta de la colina, invadida por las sombras susurrantes y movedizas, los tres eran los únicos seres vivientes. Encontraron la tumba de Van Gogh, excavada en tierra virgen, un poco apartada de los otros sepulcros. La tierra, todavía fresca, había formado un montículo, y un poste solitario marcaba el lugar en que yacía aquel mísero despojo. En silencio y con los rostros desincajados, los dos hombres comenzaron a usar sus picos, mientras el padre Anthony vigilaba. La luna bailaba entre las nubes una danza salvaje. Desterronada la blanca tierra, ambos excavadores arrojaron a un costado los picos, atacando el terreno con las azadas. Llevaban batas de trabajo sobre sus ropas. —Ahora sé —murmuró Ellery—, lo que es sentirse un vampiro. —Padre, ¿no imagina usted cuánto le agradezco que nos acompañara? Esta maldita imaginación mía... —No temo a nada, hijo mío —respondió el anciano. —Aquí solo reposan los muertos. —Continuemos —masculló Scott. Ellery se estremeció. Las azadas golpearon contra algo de madera. Cómo llegaron a realizar la última parte del trabajo es cosa que jamás pudo Ellery recordar con claridad. Fue empresa titánica y, mucho antes de acabar, el muchacho estaba inundado de un sudor que escocía como aguijonazos bajo los helados dedos del viento. Scott trabajaba en silencio, y el padre Anthony les contemplaba, sombrío. Luego Ellery advirtió que tiraba de dos cuerdas y que el anciano Scott tiraba del otro lado. Algo largo, negro y pesado ascendió lentamente de las profundidades del sepulcro, balanceándose muellemente, como si encerrara vida y no muerte en sus entrañas. Un postrer tirón, y eso retumbó sobre los costados, volcándose con inmenso horror de Ellery, desplomándose sobre el terreno, acuclillado y tránsito de fatiga. Se palpó las ropas en procura de un cigarrillo. «Necesito un poco de… descanso», rumió fumando con desesperación. Scott se apoyaba sobre su azada. Solo el padre Anthony se acercó al féretro, y tirando de él hasta enderezarlo, comenzó a forzar la tapa con manos seguras. Ellery observaba, fascinado. Luego se incorporó, arrojó el cigarrillo, se maldijo y arrancó el pico de las manos del clérigo. Un fuerte envión, la tapa rechinó, y… Apretando los labios, se adelantó el posadero. Calzándose guantes de lona, se inclinó sobre el cadáver. Ellery, febrilmente, desempaquetó el voluminoso bulto que trajera desde Jasmine Street. Una enorme cámara fotográfica, prestada por el director de Corsica, Cole, comenzó a enredarse con algo. «Bien, ya está», articuló roncamente. «Señor Queen, aquí está», respondió el posadero. «¿Solo uno? Solo uno. Vuelvalo». Al cabo de un rato, Ellery agregó. «¿Está allí? Sí. ¿Solo uno? Sí. ¿Dónde dije que lo hallaríamos? Sí». Ellery levantó algo por encima de su cabeza, y dirigiendo la lente de la cámara, con la otra mano, sobre lo que yacía en el féretro, hizo un gesto convulsivo, y algo azulado serpenteó en el aire, acompañado por una relumbrante detonación, iluminando la falda de la colina con una llamarada del infierno. Ellery, haciendo una pausa en la macabra labor, se apoyó sobre la azada, diciendo. «Permítanme contarles el caso». Scott trabajaba sin descanso. El padre Anthony estaba sentado sobre el lío que contenía la cámara fotográfica. «Voy a contarles una historia extraña, plena de diabólica astucia, solo frustrada por…» «¡Existe Dios, padre!» Cuando descubrí que el armario del cuarto de MacGover no estaba en el lugar habitual, quitado de allí hacia la hora del crimen, entreví la posibilidad de que el propio criminal lo hubiese movido con algún propósito definido. Empujando a un lado el mueble, descubrí en el muro a un pie del zócalo una marca circular hecha sobre el yeso. Esta huella y el armario se encontraron en línea recta con la silla de cañas en que estaba sentado MacGover al ser muerto. Y la puerta en que se apostó el criminal al oprimir el gatillo. ¿Coincidencia? Creo que no. Adiviné al punto que la huella era similar a la que podía haber producido un proyectil carente de fuerza, dado que la depresión era poco profunda. También se me hizo evidente que, supuesto que el asesino estaba de pie y la víctima sentada, muerta de un tiro en el corazón, la marca de la pared, situada a varias yardas detrás de la silla de cañas. Debía aparecer, si había sido causada por la bala disparada por el homicida, en el mismo lugar en que la encontré, pues la trayectoria de la bala iba de arriba hacia abajo. Los terrones retumbaban sobre el féretro. Prosiguió Ellery, que de haber sido esa bala la que atravesara el cuerpo de MacGover, el respaldar de la silla de cañas debía presentar una perforación. El respaldar de la silla de cañas debía presentar una perforación. Examiné la silla, pero no descubría agujero alguno. Luego era posible que el proyectil que causó la huella en el muro, desviándose del blanco, no hubiese atravesado el cuerpo de MacGover. En otros términos, que se habían disparado dos tiros durante aquella noche tormentosa. Uno, el que se alojara en el cuerpo, y otro, el que ocasionara la marca en cuestión. Pero no se habló del hallazgo de una segunda bala en aquel cuarto, a pesar de que había sido inspeccionado a fondo. Yo mismo revisé el piso, sin éxito alguno. De este modo, si se había descerrajado un segundo disparo, nada más sencillo decir que el asesino se había llevado consigo el proyectil al mismo tiempo que movía el armario para ocultar la marca dejada por la bala. Hizo una pausa y, sombrío, contempló la tumba deshecha. ¿Pero por qué se llevó ese proyectil, dejando que encontráramos la bala fatal, la misma que fuera hallada en el cuerpo de la víctima? Sus manejos no tenían sentido. Por otra parte, la proposición contraria significaba que nunca hubo dos proyectiles. Solo había sido descerrajado un tiro contra MacGovern. La ladera de la colina temblaba de sombras mientras parecía danzar legiones de brujas sobre el lúgubre Campo Santo. Comencé a trabajar. Continuó Ellery fatigosamente. En base a esa suposición, si solo había sido disparada una bala contra MacGovern, esta era entonces la misma que la ultimara, atravesándole el corazón, saliendo por la espalda, perforando las cañas de respaldar de la silla y estrellándose contra la pared, en el sitio en que encontré la huella. La bala, rebotando, cayó sobre el piso. En tal caso, ¿por qué la silla de MacGovern no presenta perforación de bala? Solo se explica esa normalidad suponiendo que no era esa la silla de MacGovern. El homicida ya había ejecutado un movimiento para encubrir la marca del muro dejada por la bala. Movimiento tendiente a ocultarnos el hecho de que el proyectil traspasó el cuerpo, el desplazamiento del armario. En ese caso, ¿por qué no suponer que había cambiado las sillas? Todos sus cuartos, señor Scott, están idénticamente amueblados. El criminal arrastró la silla de MacGovern hasta su propio aposento, trayendo la suya para reemplazar a la de MacGovern. Todas esas deducciones quedarían perfectamente verificadas si encontraba una silla de cañas con una perforación en el respaldo. Y no tardé en encontrarla, señor Scott, en el dormitorio de uno de sus pensionistas. La tierra había sido nivelada al ras de la cuesta. El padre Anthony observaba a su amigo con ojos velados por la angustia. Y durante unos instantes, un negrísimo nubarrón cubrió el disco lunar, envolviendo la tierra en densas tinieblas. ¿Por qué quería el criminal encubrir el hecho relativo a la existencia de la bala fría? Musitó Ellery. Solo podía mediar una razón, sus deseos de que el proyectil no fuera encontrado y examinado. Pero el caso es que la policía encontró y examinó la bala. El nubarrón descubrió la luna, que volvió a brillar sobre sus cabezas. Pero la bala descubierta no era la bala fatal. Al fin todo quedó concluido. El montículo se alzaba redondeado y tenebroso bajo la luz lunar. El padre Anthony abstraído tomó el pequeño poste funerario de madera y lo clavó en la tierra. Michael Scott se eriguió en toda su estatura, enjugándose la frente. ¿No era la bala fatal? Balbuceó. No. Reflexión en un instante. ¿Qué objeto encerraba el descubrimiento de este proyectil? Pues inculcara a Roger Bowen como asesino de Vancouver. Pero si era una bala falsa, debemos conjeturar que Bowen había caído en la celada tendida por alguien. El cual, imposibilitado de apoderarse del revólver de Bowen a causa de la vigilancia de éste. Pero ya en posesión de una bala fría disparada por esa arma, se encontraba en condiciones ideales, después del crimen para cambiar la bala inocente, por así decirlo, por la que ultimó realmente a Vancouver. La voz de Ellery se elevó a estridente. El proyectil del arma asesina no nos revelaría las marcas del revólver de Bowen. Si el asesino hubiese dejado su propia bala en el lugar del crimen, los peritos habrían indicado que no procedía del revólver de Bowen y la celada se habría desbaratado. De este modo, pues, el criminal necesitaba llevarse la bala verdadera, la bala fatal, ocultar la huella del muro y cambiar las sillas de caña. Pero ¿por qué ese condenado no dejó allí la silla de cañas? ¿Por qué tanto afán para encubrir el estropicio en la pared? ¿Por qué no recoger su propia bala y dejar caer al suelo la de Bowen? ¿Acaso no sería esto lo más seguro? ¿Y de esa manera no tendría que ocultar que el proyectil había atravesado el cuerpo de MacGover? Sutil pregunta. Dijo Ellery. Sí, ¿por qué? El asesino no llevaba consigo a la hora de la muerte la bala fría hurtada a Bowen. De fijo la ocultó en algún lugar, inaccesible para él, dada la primura del momento. En ese caso no esperaba que la bala le atravesara el cuerpo, gritó Scott, agitando sus poderosos brazos de suerte que sus sombras parecieron acuchillarse a través de la sepultura de MacGover. Y debía esperar sustituir la bala asesina por la de Bowen después del crimen, después del examen policial, después de... Eso mismo, señor Scott, puntualizó Ellery. Exactamente. Luego... Enmudeció de improviso. Un fantasma, envuelto en diáfanas y blancas vestiduras, parecía flotar por la cuesta de la colina, precipitándose hacia ellos, rozando apenas la oscura tierra. El padre Anthony se incorporó, y Ellery apresó el mango de la azada anhelante. Michael Scott, en pero, prorumpió roncamente. —Iris, ¿qué es? La muchacha se lanzó hacia Ellery. —Señor Quinn, jadeó. Ellos vienen. Ellos vienen al cementerio. Descubrieron. Alguien les vio dirigirse hacia aquí con las zapas y picos. —Y Pringle viene con Samdott. Corrí para. —Mil gracias, Iris. Respondió Ellery. Entre sus muchísimas virtudes, pequeña posee la del valor. Mas no hizo movimiento alguno para alejarse. —Escapemos. Murmuró Scott. No quisiera que... —¿Es un crimen buscar ponerse en comunión con los sagrados muertos? Articuló el detective. —No, aguardemos. Aparecieron dos puntillos, transformados prestamente en muñecos danzantes. Cobraron mayor estatura y volumen y ascendieron, trabajosamente, la cuesta de la colina. El primero de ellos era corpulento. Algo relumbraba en su diestra. Tras él se debatía un hombrecillo de rostro palidísimo. —Michael —vociferó el policía, blandiendo el arma. —Padre, ¿cómo? —¿Usted aquí también, señor Quinn? ¿Qué diablos significa esto? ¿Se han vuelto todos insensatos? Violando tumbas. Cielos. —Gracias a Dios que no llegamos tarde —jadeaba el forense. Aún no excavaron. Miró el montículo y las herramientas aniviado. —Señor Quinn, no ignorará usted que es contrario a la ley su... —¡Jefe Pringle! —dijo Ellery con acento pesaroso y firme, dando un paso adelante y fijando sus ojos grises en el médico forense. —Detenga a este individuo por el asesinato premeditado de MacGover y tentativa de inculpar criminalmente a Roger Bowen. Sombras purpúreas invadían el balcón. Hacía largo tiempo que la luna se había puesto tras el horizonte. Corsica se entregaba al reposo. Solo rebrillaba vagamente el vestido blanco de iris y el asco de la pipa de Scott. —¡San Dot! —mustitaba el posadero. Cielos, conocí a San Dot. —¡Oh, padre! —gimió la muchacha tanteando las sombras del balcón en busca de la mano amiga del padre Anthony, sentado en la contigua mecedora. —El asesino solo podía ser Samuel Dot —dijo Ellery roncamente. —Puso usted el dedo en la llaga, señor Scott, cuando señaló que al criminal debía abrigar la esperanza de poder ejecutar después la sustitución de los proyectiles y de que no esperaba que su bala atravesara el cuerpo de MacGover. —Por ventura. ¿Quién podría haber cambiado las balas si el proyectil fatal quedaba en el cuerpo del muerto, cosa que esperaba el homicida antes del asesinato? —¿Solo Dot, el forense? ¿Quién debía ejecutar la autopsia que es de rigor en estos casos? —¿Quién podía haber acallado el hecho de que la bala había atravesado el cuerpo de MacGover de parte a parte? —Solo Dot, el empresario de pompas fúnebres del pueblo, que preparó el cadáver para la inhumación. —¿Quién estableció que la bala estaba dentro del cuerpo? —Solo Dot. —¿Quién practicó su autopsia? —¿Si era inocente, cómo explicar sus mentiras? —¿Quién puso en evidencia la bala de Bowen? —Sólo Dot, que afirmó haberla extraído del corazón de MacGover. Iris dejó escapar un desgarrador sollozo. —¿Existían hechos confirmatorios de la teoría? —De sobra. Dot vivía en esta casa y, por ende, tenía acceso nocturno a la posenta de MacGover. Dot descubrió el cadáver. Por tanto, se encontraba en ideales condiciones para hacer cuanto le viniera en ganas sin temer interrupciones. Dot, en su carácter de médico forense, estableció la hora de la muerte, y es fácil comprender que podría haberla especificado algunos minutos más tarde de la verdadera a fin de compensar el tiempo empleado por él en desplazar el armario y las sillas de caña. Dot, conforme a sus propias declaraciones, salía con frecuencia de caza con Roger, y, por consiguiente, podría haberse apoderado fácilmente de una bala fría del revólver de él, una bala disparada y errada. Dot, como forense, tenía espíritu profesional. Es necesario tener alma de policía para pensar en esas marcas del proyectil fatal. Dot, como forense, poseía profundos conocimientos en balística y un microscopio para acotejar las marcas del alma del revólver. Ya ven, pues, que tenía mis buenas pruebas de su culpabilidad. En su aposento descubrí la silla de cañas con la perforación de bala en el respaldo. Y lo que es aún más importante, amigos, deduje que si el cuerpo de MacGovern, exhumado, tenía una herida de bala en el pecho y su correspondiente salida en la espalda, mis pruebas contra Dot serían completas en el sentido de que había mentido en la parte oficial y que toda mi cadena de razonamiento era correcta. Excavamos la tumba. Encontramos el agujero de bala en la espalda. Mis fotografías enviarán a Dot a la silla eléctrica. —¿Y Dios, hijo mío? —dijo el padre Anthony, quedamente desde el seno de las tinieblas. Ennery suspiró. Prefiero pensar que fue algún otro agente el que intervino en el caso, haciendo que la bala atravesara de lado a lado el cuerpo de MacGovern. De haberse alojado en el corazón del artista, como Dot tenía buenas razones para esperar, no habríamos encontrado huellas en el muro, ni perforación en la silla de cañas, ni tendríamos motivos para considerar procedente la exhumación del cadáver. Dot había presentado al jurado la bala de Bowen, pretendiendo haberla encontrado en el cuerpo de MacGovern, y Bowen habría encontrado tremendas dificultades para demostrar su inocencia. —¡Pero San Dot! ¡San Dot! —gritó Iris ocultando el rostro entre sus manos—. —Tanto tiempo hace que lo conozco. Si creo que me vio nacer. Siempre se portó conmigo tan cariñosamente, tan bondadosamente, tan... Se incorporó el eri y sus zapatos rechinaron. Curvándose sobre la niña de claro vestido, le apresó el mentón entre las manos y contempló, con admiración, aquel rostro agraciado. —Hermosuras como la suya, querida Iris, son regalos peligrosísimos. Su bondadoso San Dot asesinó a Van Gogh para librarse de un rival, y enredó a Roger Bowen en el homicidio para desembarazarse a sí mismo de otro rival no menos peligroso. —¿Rival? —balbuceó Iris. —Rival, demonios. —masculló Scott. —Tus ojos, hijo mío. —susurró el padre Anthony. —Son penetrantes. —La esperanza surge en el corazón de los hombres como un manantial de júbilo y de odio mortal. —concluyó Ellery suavemente. —Hija mía, San Dot la amaba. —Acaba en la humanidad — Gracias.